decirlo ahora que ellos están de regreso que trabaja en la farácula necesidad ahí es cuando yo digo a esa gente y sin ofender porque hay gente que están felices quieren meterle el dedo en la llaga y dicen ay no que esto a los detractores creo que ya lo dijo la vez pasada Mariana mejor destaquemos que han retomado la relación que están luchando por su hogar por su familia y a los que no les gusta porque se hicieron ya la fiesta antes de que iban a terminar pues se quedaron con la gana pero a ver yo te digo algo yo te digo algo a ver a ver uno tiene que ser coherente en esta vida diter y usted está siendo muy incoherente dice que no hay necesidad de mostrar por supuesto que hay necesidad porque nosotros hacemos prensa de espectáculo y investigamos de todo lo que ocurre si Mariana Sabaté tiene un dato extra ella tiene todo el derecho de compartir y de defender su doctora usted no tiene ningún derecho o ninguna autoridad para de cierta manera minimizar o no si regresaron o no que bien por ellos pero existió un hecho y Mariana Sabaté está defendiendo lo que ella vio y lo que ella fue testigo y que usted me venga a decir a estas alturas que no hay necesidad que no tenga necesidad de hacer su trabajo porque usted también hace lo que no se le olvida está pasando en la raya diter así es ok a mí me respeto ok chicos venga para acá por favor señor director le pido por favor chicos recuerden que Blasito permíteme por favor no es un malcriado como le va a decirlo a María pero ahora no te conviertes en un malcriado tú déjame hablar por favor yo